Paremos mucho malo, paremos mucho malo, porque un saludo de la paz, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La otra noche, la otra noche te voy a hacer una cuba de ventas, ¿sabes? La cuba mayormente de la asociación de los, ¿no? Yo no tengo que estudiar así con la vida, la cuba, ¿eh? Que no se necesite, que no se necesite, que no se necesite. Que no se necesite, que no se necesite. Que no se necesite, que no se necesite. El pasolado, ¿qué es el pasolado? ¿No lo hacemos en el estudio? ¡Venga, María! ¡Venga! ¡Acerca el arreglado! Vine a hacer a fuerza del sudor un carnaval También a gente que lucía el antifán Yo vine como reinado en todo en la mitad Y aquello solo era verdad Si lo que estaba viendo era realidad Vine como una comparsa cantaba con una alegría Vine y en tanta gente los lágrimas me caía Yo me puse a cantar, vamos a ir a ver Y con un chiquillo la calle yo recorría En un bello mundo rebosando de cor Mi canción entre la mente fue Sembrando la ilusión que yo soñé Yo me puse a cantar, me puse a cantar, me puse a cantar, me puse Buscaba después de virumen de通ro Y jugué en cabelino Entrando por Sarambotitxi Pensándome en mares en la calle con pre rancho En finas de colores, vivan los vientos en sillas de infuelo. Gritos de la carnaval se escuchaban en el sabor. Mi cuerpo temblaba, no podía ni hablar. Vivía gente mayor, llorando de recordar. La carnaval tan famosa, que vuelve de nuevo hoy aquí. ¡Eta! Yo ya fui pregonero en Cádiz. Pregonero de boinilla y trompetilla, llevando por bandera esta mi córdoba carnavalera y bendita. Fui un distinguido y presumido landi, y me convertí en marioneta, siendo un títere frágil. ¡Qué bendita locura de poemas, rumores de guitarra, fuentes inagotables donde mandan las canciones, compases de un 3x4 y nudillos rotos por los mostradores. Derrochando versos por los recovecos recortitos de mi alma, de mis sueños, de mi amor. Corazón de bufón, pobre payaso, que entregó su vida entre banderinas por el calor de un aplauso. Por tu río, las ninjas trajeron canciones entre adentro de mil colores, que al compás de la glacia se van esparciendo en el aire notas de viejos pasadores. Todo el día es cierto, corrí y viejos pasadores. Febrero, febrerillo, ¿qué bien te va a pisar cuando te pusieron mi nombre el loco? No porque yo he bajado a frío, sino porque el pueblo se desborda sus calles disfrazados de locura, de máscara, que van construyendo un carnaval como loco. Desde la ribera hasta la ermita, por lo más del mar de coplas de mi pensamiento. Fui comparsa, fui cuarteto, fui chirivota, fui cuarteto para convertirme en barmista del 1800. Gracias. 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 ¡Ajá. Gracias. 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 ¡Ajá! Vamos a cantar más sobre los me gustan del río 800, así es que vamos a ser elevadito que tenemos un vecino. Mira todo el mundo aquí, y te lo quieres hacer, cariño, así es que cuando queráis, ¿vale? Aquí me tiene mi tierra, por lo más bonita, yo vengo a cantarte, porque venció de esta marea, que lo hubo de veras, no puedo faltarte. Esto te lo hago yo por tus carnales, y te juro que te quiero, que por ustedes me muero, por lo más de mis cantares. Y aunque venció de la mitad, por dentro su escoburita, de los tiempos actuales. Aquí va el señor, tan sencillo y amable, que hace un ritmo divino, eso sí que lo digo, que no hay que lo iguales. Y aquí por no más bonita, le digo cuánto la quiero, porque tú eres lo más grande, que sin tener el mundo entero. Gracias. 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 Gracias.